Hay mucha gente que quiere hablar, pero muy pocos han decidido actuar, salir de la zona de confort, porque solo los que actúan son los que logran transformar la realidad. Entonces necesitamos, además de tener claro las injusticias, actuar y salir de la zona de confort para transformar la realidad donde vivimos. Y hace años quería venir a México porque lo que conocemos de toda la diáspora africana en América Latina realmente es muy poco. Muchas veces el tiempo se nos va en el día a día de nuestro territorio, de nuestro país y desconocemos que la situación es mucho más grande para poder tener más fuerza de seguir luchando por cambiar los sistemas. Lo que está fallando, no solamente en Colombia, sino en América Latina, es el sistema. El sistema, la estructura que hay, es una estructura que corresponde todavía a la época colonial. Y con esa mirada homogénea se ha ido desarrollando todo un Estado que desconoce la diversidad cultural y desconoce la realidad también de las regiones al interior de los países. En Colombia es un país hermoso, es un país bello. Tiene cinco regiones y cada una de esas regiones es otra Colombia. Hermosísima, deslumbrante, que cuando uno la conoce, uno dice qué desperdicio el que hemos hecho nosotros para lograr que Colombia, que el mundo, ocupe un lugar mucho más destacado y que no se conozca por la droga, que no se conozca por la violencia, sino por todo el potencial que tiene en su diversidad cultural y su diversidad biológica. En Colombia hay más de 40 millones de habitantes. Más de 40 millones de habitantes en Colombia. Y más de la mitad está por debajo de la línea de pobreza. Viven pobreza extrema. Y en esa pobreza extrema no solo hay negros, no solo hay indígenas. Hay campesinos, hay mestizos y hay toda una población que representa los diversos colores por los que está formada Colombia. De esa situación que vive Colombia se ha engendrado, saben ustedes, la situación que estamos hoy, gracias a Dios, ya se dio un parte de victoria que por lo menos con la FARC se hizo un avance. El fruto de la FARC, Fuerza Revolucionaria de Colombia, que tiene más de 50 años, fue producto precisamente de esa exclusión y ese no atender las diversas contradicciones políticas que existen al interior del país. Entonces, como un juego, como ignorar algo que no era importante, del Frente Nacional, que estaba representado por los liberal y conservadores, ignoraron en ese momento esa realidad de esos campesinos que estaban exigiendo que se hicieran transformaciones profundas y no lo hicieron, duró más de 50 años, que tanta sangre, tantos líderes, tanta gente que ha muerto y que a eso se sumó el nacimiento del paramilitarismo, que fue descarnado también en nuestro país 50 años. Pero cuando nosotros miramos más allá, en otra realidad que no se habla, otra realidad que no se conoce y comenzamos a profundizar en la luz de los pueblos indígenas y afro, conseguimos otra Colombia, esa otra Colombia que está allí. En el caso de las comunidades negras, la abolición de la esclavitud se dio en 1851. En 1851 se abolió la esclavitud en Colombia. En 1886 se aprobó la primera constitución después de la abolición de la esclavitud, o sea, 30 años después casi. Los pueblos indígenas y afro desaparecieron. Esa constitución del 86 decía que en Colombia había una religión, una raza y una lengua. Eso quiere decir desaparecido. Y ahí está para que consulten la constitución del 86. Eso significó que a la comunidad negra en Colombia, como nosotros hemos venido hablando, comunidades negras, es el término que nosotros hemos venido trabajando, se le excluyó totalmente, se le largó de las grandes haciendas con una mano adelante y otra atrás. Porque a quien indemnizaron fue al esclavizador, a los esclavos los largaron sencillamente sin nada. Y nuestra gente se fue a la selva, se fue a los rincones, a la periferia del país, a reconstruir familias, a reconstruir pueblos. En todo ese proceso de lucha por la libertad se habían constituido ya muchos palenques que los cimarrones en su lucha por la independencia habían logrado constituir. Y el asentamiento más grande en Colombia hoy, para cuando vayan, los invito a que visiten allá, es el Pacífico Colombiano. Pacífico Colombiano, que está conformado por cuatro departamentos, que es Chocó, de donde soy yo, que Chocó es África en Colombia. Más del 90% somos poblaciones de comunidades negras. Chocó, Cauca, Nariño y Valle. El Chocó, de donde yo soy originaria, colinda con Panamá. Y es el único departamento en Colombia que tiene dos mares, el Atlántico y el Pacífico. Y en el litoral Pacífico hay 50 municipalidades, que son asentamientos propios de comunidades negras. La población negra en Colombia entró por Cartagena. Cartagena, que es un símbolo, un ícono en Colombia. Es hermosísimo. Están las murallas, están los castillos, que se construyeron con la sangre y el sudor de la gente nuestra. Pero cuando ustedes llegan a Cartagena, a la zona amurallada, los negros solo existen vendiendo las señoras, que son el símbolo de Cartagena, vendiendo frutas en la cabeza. Que las han uniformado y las han disfrazado para que hagan parte del entorno. Pero los negros están en Mandela, donde no exista acueducto, donde no existe ni el mínimo servicio público. Los de Palenca de San Basilio, que fue el primer pueblo libre en América. Palenca de San Basilio, Benjo, Biojo, luchó en un día que se acordaron con la élite de ese momento a hacer un acuerdo. Cuando salían, lo asesinaron, lo traicionaron, lo asesinaron. Y es un símbolo, precisamente, de lucha nuestra. Y de Cartagena, la gente nuestra se dispersó en todo el territorio colombiano. La población afro hoy está distribuida en todo el territorio colombiano. Pero sus mayores asentamientos es costa atlántica, hacia el Caribe y la costa pacífica. Hoy, la situación de la población afro en Colombia ocupa los niveles más altos de empobrecimiento. El tema que me solicitaron que hablara es cómo hemos ido avanzando en la eliminación del racismo y el tema de la discriminación. Ese es el tema que vamos a compartir algunos testimonios. A mí me interesa mucho más, casi siempre lo digo, hablar de lo que estamos haciendo. Hablar de la esperanza, hablar de la belleza, hablar de lo que somos nosotros. Porque no me gusta hablar de los problemas porque me vuelvo nostálgica. Me da lloro de ver tanto desperdicio que la ignorancia de los dirigentes del país no han entendido la fortaleza y la potencialidad de la diversidad y han acabado con generaciones enteras porque no han articulado al sistema esa diversidad que existe. Entonces, Colombia tiene un gobierno que es muy centralista, Bogotá, y esa es una de las características de la colonia, eran gobiernos centralistas. Es todas las políticas de homogenización porque es mucho más fácil legislar para la homogenización que para la diversidad. Es mucho más fácil centralizar el poder que generar toda una dinámica que incluya las diversas contradicciones. Entonces, con ese tipo de gobierno centralista, Colombia es un país que tiene una cabeza muy grande en las zonas urbanas y un cuerpo que está desnutrido, que está ratítico, representado por los campesinos que luchan y marchan todo el tiempo. Acabó de terminar un paro de camioneros de más de 45 días. Los campesinos se movilizan permanentemente. Hoy, solo hoy, estaba terminando en Chocó una movilización de más de 6 días, también por agua, agua y luz. Vivimos en la zona donde más llueve en el mundo, donde más llueve en el mundo, y eso tiene más de 80 años, se viene buscando lo mismo por vías, que lo que existen son unos caminos de herraduras, no está conectado con el centro del país. Entonces, ante esa situación de que la comunidad negra, y yo no voy a hablar de los datos aquí, si entran a internet, en Google están todos los datos de cuál es la situación de la población negra en Colombia hoy, igual que la situación de la población indígena, y yo no puedo hablar solo de los negros, sin dejar a los indígenas por fuera, porque los indígenas y los negros entendimos, desde hace muchos años, que tenemos una historia común, y que estamos viviendo en un mismo territorio, y que si el uno sale adelante, tenemos que salir juntos adelante. En algún momento, el Estado, alguna fuerza, quisieron enfrentarnos a los indígenas y los negros, y nosotros, gracias a Dios, que caímos en cuenta, porque tradicionalmente establecimos con los indígenas unos mecanismos para la convivencia, porque nosotros convivimos en el mismo territorio, los indígenas en las partes de arriba de los ríos, y la comunidad negra en las partes medias. Establecimos el compadrazgo, por ejemplo, que es una forma de generar esos lazos de respeto, para poder trabajar juntos, y cuando iniciamos el proceso de organización, comenzamos a trabajar también juntos, por la defensa del territorio ancestral, entre pueblos indígenas y águro. En esa dimensión, entonces, en Colombia, en los últimos años, en los últimos años, se ha ido generando una dinámica importante, de lograr espacios, porque nosotros pusimos a analizar la gente, yo soy de Río, yo soy del Chocó, como les decía, soy campesina, y me asumo así, y he estado en todo ese proceso de ver cómo nosotros, los que nos formamos, no nos salimos de la realidad, sino que hacemos parte, para ayudar a jalar, y a transformar la situación que la gente nuestra vive. Entonces, en la constitución del 91, nosotros logramos que por primera vez en Colombia, se incluyeran unos avances, entre pueblos indígenas, y pueblos negros, con una lucha que se comenzó en el Chocó, donde yo soy, en los años 80, y nosotros decíamos, no basta con decir que Colombia es racista, que sí lo es, no basta con decir que Colombia excluye, que sí excluye, no basta con decir que Colombia discrimina, que sí discrimina, lo que nos toca a nosotros, es decir qué es lo que queremos, hacia dónde vamos, cuál es nuestro proyecto de vida, de acuerdo a nuestra visión, y como visión, construir nuestras propuestas, que cuando nos sentemos ante el Estado, no vamos a poner la mano, ni vamos a llorar, ni vamos a quejar, vamos a decir, esto es lo que queremos, y construimos en esa dirección, nosotros desde el inicio, entendimos, que lo único que hace, que la lucha permanezca en el tiempo, es garantizar el territorio, para nosotros es fundamental, y en eso compartimos con los indígenas, el territorio para nosotros es fundamental, porque es lo que permite la permanencia, de nuestros pueblos en el tiempo, en el tiempo, entendimos, que para construir autonomía, para construir un Estado, es necesario el territorio, la población consciente, y el tema de la cultura, las expresiones culturales, entonces, cimentamos nuestra lucha, en ese elemento, en Colombia, para poder titular, primero tocaba, hacer, devastar, la selva, nosotros vivimos, en los territorios más ricos del país, los pueblos indígenas, y afro, somos los que conservamos, lo único que le queda a Colombia, en diversidad biológica, que es el Amazonas, y es el Pacífico colombiano, lo demás, está devastado, totalmente devastado, entonces, cuando comenzamos, a defender la titulación, del territorio ancestral, los pueblos indígenas y afro, el Estado nos dijo, si lo quieren titular, tienen que tumbar, las dos terceras partes, porque lo que existía, era la ley 160, de reforma agraria, que para demostrar, que estábamos asentados allí, tocaba tumbar, las dos terceras partes, nosotros dijimos, no lo vamos a hacer, porque si lo hacemos nosotros, no solamente, estamos acabando, con algo que hemos entendido, con claridad, que es de la humanidad, sino que estamos acabando, con lo que hace parte, de la relación, que establecemos nosotros, con el territorio, que solo sacamos, del territorio, lo que necesitamos, para vivir, sin agotar, sus recursos, entonces dijimos, tenemos que lograr, mover la estructura, del país, para que el cambio, de una nueva legislación, legislación, de una nueva figura, jurídica, se haga, desde la constitución, y comenzamos, a generar, primero la organización, es fundamental, estar organizado, desde la base, con la gente, generando conciencia, que no traguen entero, se necesita, segundo, planear, y lo que es más importante, tener una visión, a largo plazo, con un proyecto, de vida, que involucre, los aspectos, que tienen que ver, con lo que para nosotros, es simple, pero que es fundamental, para poder mantener, el control, en lo que nosotros somos, entonces, construimos, su propuesta, y en esa propuesta, decíamos, los derechos, territoriales, económicos, políticos, y sociales, y estoy hablando, de los años, ochenta, los años, ochenta, en el noventa y uno, cuando el M-19, negoció, con el gobierno, y surge, la séptima papeleta, de los estudiantes, en Colombia, que se hace, la reforma, la constitución, del ochenta y seis, ya nosotros, veníamos, con más de doce años, de organización, y de estar, jalonando, sus propuestas, entonces, cuando uno, hace lo que le corresponde, en el momento, que es, la oportunidad llega, y esas son, las oportunidades, que no hay que perder, por eso, nosotros, hemos aprendido, que no hay que quejarse, que no es nada personal, que son sistemas, que hay establecidos, y que hay que removerlos, con paciencia, paso a paso, y cuando el momento, llegue, hay que estar ahí, y en la constitución, del noventa y uno, nosotros, logramos, por primera vez, que Colombia, se reconociera, como un país, multietnico, y pluricultural, está en el artículo, lo séptimo, de la constitución, y fue propuesta, de los pueblos indígenas, y afro, nosotros, logramos, que el estado, colombiano, reconociera, otras figuras, jurídicas, diferentes, a la propiedad privada, y hoy, nosotros, en Colombia, las comunidades negras, e indígenas, somos dueños, de más de 30 mil, millones de hectáreas, propiedad privada, colectiva, que para poder, entrar allí, para poder, ejecutar una obra, tienen que hacer, la consulta, lo que estaba diciendo aquí, la compañera indígena, en las mejores tierras, donde está, toda la biodiversidad, a nivel, de visibilización, de lo que tiene que ver, con las expresiones culturales, hemos avanzado, en el tema político, porque lo de nosotros, es una lucha política, nosotros, estamos enfocados, en remover, el estado colombiano, y en ver, como nosotros, somos también, parte, de lo que es Colombia, porque nosotros, hoy, somos parte, del perfil definitivo, de Colombia, cuando la constituyente, del 91, algunos, de la élite colombiana, decían, los negros aquí, si quieren algo, tienen que irse, para África, otra vez, que allá en África, les dan, nosotros, nos tomamos, la embajada de Haití, la constituyente, que no querían, tocar el tema, de las comunidades negras, nos tomamos, en chocó, y en diferentes, partes, instituciones, enviamos, más de 30 mil, telegramas, al presidente, de la república, y cinco minutos, antes, de levantar, las actas, de la constituyente, logramos, que se incluyeran, estos derechos, Colombia, en América Latina, es uno, de los países, más avanzados, en reconocimiento, de derechos étnicos, tanto de indígenas, comunidades negras, y pueblo rum, que somos los tres pueblos, que logramos, políticamente, que nos reconocieran, como grupos étnicos, la comunidad negra, diferente de los indígenas, en Colombia, ha estado, más cerca del estado, los indígenas, han estado, mucho más, relegados del estado, por todo lo que está, planteando la compañera, los pueblos, de comunidades negras, si Colombia, fueron incluyentes, no necesitábamos, que nos reconocieran, como grupo étnico, porque la población, que más estudia, la población, más preparada, a nivel de maestría, de doctorados, es la comunidad negra, pero no hay oportunidad, de avanzar, en la estructura social, y política del país, no hay oportunidad, ustedes visitan Colombia, van a los ministerios, de nuestro país, que son más de 17, y ustedes llegan, y de 100, si hay un negro, es mucho, y de ahí para allá, si hay indígenas, nulo, y está la gente nuestra, está lista, para poder participar, pero la miopía, la discriminación, del sistema, que no mira más allá, de sus narices, no da oportunidad, no hay movilidad social, entonces, la lucha en Colombia, aunque se ha logrado avances, a nivel constitucional, en la práctica, es muy poca, la implementación, que existe, además de los avances, en Colombia, en la constitución, en políticas públicas, en otras leyes, que se han sacado, como por ejemplo, el 21 de mayo, es el día de la afrocolombianidad, fue aprobado también, por el país, se aprobó, el día de la no discriminación, hay otras leyes, específicas, para luchar, contra la discriminación, la xenofobia, que se han salido, del congreso, además, de los tratados, internacionales, pero los países, nuestros, como su estructura, no está adecuada, para entender, ese lenguaje, sino que todavía, sigue en clave, de la homogenización, no es fácil, ponerlas en práctica, no es fácil, ponerlas en práctica, y se sigue entonces, con esos niveles, tan altos, de empobrecimiento, porque, el enfoque cultural, con que se planea, en estos países, centralistas, no corresponde, a la dinámica, de los pueblos indígenas, y afro, diseñan, acueductos, y alcantarillados, en zonas, que están por debajo, del nivel del mar, y cuando los van a poner, a funcionar, no funcionan, porque, cuando la marea aumenta, o los ríos aumentan, de caudal, sencillamente, ocupan, las tuberías, que han construido, porque, desde el centro del país, se sientan, diseñan, y van a implementar, a las zonas nuestras, donde más recursos, se ha invertido, en Colombia, en el caso, nuestro, en el Pacífico, para resolver, acueducto, alcantarillado, y sigue, el problema, acueducto, y alcantarillado, hasta con, recursos internacionales, de créditos internacionales, hay más de cuatro, cinco programas especiales, porque el nivel de desnutrición, la situación, de, de empobrecimiento, del Pacífico, es un escándalo internacional, y el Estado colombiano, hace gestión, busca recursos, pero la planeación, de arriba abajo, no deja ver, la otra realidad, cómo se, cómo es el territorio, y no consultan, realmente con las comunidades, entonces, existe, un choque cultural, que es lo que no deja, realmente, que estos pueblos avancen, porque todavía, se les considera, como menores de edad, como ciudadanos, de tercera clase, entonces, hasta tanto, no se entienda, hasta tanto, no se entienda, la diversidad cultural, como un activo importante, para que estos, países nuestros, avancen, la situación, de discriminación, va a permanecer, porque, solo discrimina, el que tiene poder, una cosa, es el racismo, y otra cosa, es la discriminación, solo discrimina, el que tiene el poder, y quien discrimina, es el Estado, con las políticas, públicas, con la redistribución, de los ingresos, y con la exclusión, de las decisiones, que se toman, en el país, el sistema político, de Colombia, aunque es democrático, como en muchos países, no da oportunidad, porque para poder, llegar a un escaño, hay que invertir, muchos millones, y hay que comprar, el voto, de mucha gente, y son muchos, los que aspiran, y son muy pocos, los que llegan, y los pueblos indígenas, y afro, llegan al Congreso, pero siempre, estamos en minoría, entonces, impactar, las estructuras, desde ese sistema, democrático, realmente, no es fácil, y es lo que está pasando, hoy, en América Latina, en América Latina, hay que construir, estados, hay que construir, nacionalidad, desde la diversidad, desde la diversidad, somos una sola raza, que ya está demostrado, origen, de un solo territorio, que es la madre África, una sola familia, de diversos colores, una mamá, con hijos, de diversos colores, una mamá, con hijos, de diversos colores, entre nosotros, decimos, hay mosqueras blancos, hay mosqueras indígenas, hay mosqueras negros, de todos los mosqueras, y de todos los colores, y que pereza, la simplicidad, de la homogenización, lo más hermoso, es la diversidad política, la diversidad cultural, la diversidad de comidas, la diversidad de música, la diversidad de sonrisas, eso es lo más hermoso, que tiene la humanidad, y hacia donde nosotros, debemos apelar, hacia donde nosotros, tenemos que volvernos, siempre, siempre, tenemos que estar inconformes, cuando se trate, de la homogenización, cuando se homogeniza, a alguien, se está invisibilizando, a alguien, se está desconociendo, y hay que dudar, cuando no se mira, no se pone el foco, en la diversidad, de pensamientos, en la diversidad, de culturas, y en la diversidad, de riquezas, que hay, al interior también, entonces, Colombia, es tan fuerte, que a pesar, de todo el tema, de la violencia, que llegó, a profundizar, la discriminación, porque hoy, los territorios, más afectados, y la población, más afectada, primero, está la comunidad negra, de cada 10 personas, que fueron, asesinadas, que fueron desplazadas, que están fuera, de su territorio, 6 son, de comunidades negras, Colombia, hay más de 6 millones, de personas, desplazadas, y la mayoría, de esos 6 millones, son comunidades negras, están asentadas, en Bogotá, están asentadas, en Medellín, en Cali, Cartagena, que son de las ciudades, más, racistas, que hay en Colombia, Cartagena, que es el puerto, por donde entró, la gente nuestra, por donde la gente nuestra, generó, todos esos atractivos, que hay, es de las ciudades, más racistas, que hay en Colombia, y pasamos a Cali, Cali, es una de las capitales, de las ciudades, del Pacífico, de la salsa, a los que les gusta, la salsa, ahí está, la población nuestra, que viene, de los 4 departamentos, y es donde, hay mucha gente, y hay mucha discriminación, igualmente, Medellín, que es frontera, con Chocó, y donde mucha gente, nuestra va, y el comercio, en los pueblos nuestros, está en manos, de manos, de los paisas, como les decimos, cariñosamente, ellos son los que manejan, el comercio, en todos los pueblos nuestros, y el caso de Bogotá, ni se diga, y el agravante de Bogotá, es el clima, en Bogotá, están los indígenas, viviendo allá, en las lomas, con pisos, en barro, y con techos, de plástico, y están compartiendo, con la gente nuestra, a los negros, también, con pisos de barro, techos de plástico, en Bogotá, que es una ciudad, tan fría, en Bogotá, matan negros, solo, por verlos morir, solo, por ver morir, a los negros, los matan, entonces, son realidades, que existen, hoy, que existen, hoy, y que tenemos, que cambiar, yo, asumí, el viceministerio, porque, la decisión, que nosotros, tomamos, como les decíamos, es ser, parte, de la transformación, ser, parte, de la construcción, de esa nueva Colombia, es no quejarnos, es hacer propuestas, es sacar, la belleza, y la esperanza, de nuestros pueblos, la grandeza, y la hidalguía, de nuestros pueblos, para que quede ahí, porque estamos, en el proceso de paz, y se está planteando, la construcción, de una nueva Colombia, por eso, yo acepté, el viceministerio, y le dije al presidente, yo estoy aquí, porque lo que más ha muerto, es la gente nuestra, hay un pueblo, que es de Chocó, que se llama, Bojayá, se enfrentaron, los paramilitares, los paramilitares, fue una fracción, que formaron, los empresarios, de Colombia, para defenderse, cuando se recudeció, la guerra, en Colombia, ellos montaron, su propio ejército, y los paramilitares, tenían relación, con los militares, y se enfrentaban, con la guerrilla, antes de existir, el paramilitarismo, en Colombia, la guerrilla, siempre vivía, en los territorios, de los pueblos, indígenas y afro, y con los campesinos, y, no había enfrentamientos, no había masacres, cuando surgió, el paramilitarismo, en Colombia, 1995, 1996, yo era congresista, en ese momento, comenzaron, los enfrentamientos, y Bojayá, en el río Atrato, en el Chocó, hay tres ríos, muy importantes, el río Baudó, el río Atrato, y el río San Juan, en el río Atrato, comparte territorio, con Antioquia, y allí, a lo largo, de ese río, hay más de 220 pueblos, y uno de esos pueblos, es Bojayá, hubo un enfrentamiento, entre la guerrilla, y la FARC, el pueblo, más de 100 personas, se metieron a la iglesia, había mayoría niños, y tiraron una pipeta, entre los dos, que el uno estaba, en un lado, y el otro, en otro, la guerrilla, y la FARC, y la pipeta, cayó dentro de la iglesia, todos se murieron, más de 92 personas, entonces, y en ese pueblo, miren, por eso, los negros, no tenemos por qué, estar tristes, porque nosotros, todo el tema, de la esclavitud, que es el etnocidio, más grande, que hay en la humanidad, y nosotros, vivimos como para morir, a mí me encanta, y mi lucha, es porque yo, soy negra, de origen, y de fondo, nosotros vivimos, como para morir, porque entendemos, que la vida es hoy, mañana, no sabemos, lo que tenemos, si nos toca disfrutarlo, hoy, lo disfrutamos hoy, mañana, es otro día, y manteremos la alegría, ustedes van a nuestro pueblo, y así no haya acueducto, así no haya alcantarillado, nuestra gente es feliz, nuestra gente es encantada, las sonrisas más hermosas, del mundo, están en nuestros territorios, si no es por la violencia, los pueblos nuestros, lo único que necesitaban, los servicios públicos, porque nosotros, si queríamos comer pescado, apenas era ir al río, al mar, y salía fresco, si queremos carne, es ir al monte, si queremos comer plátano, frutas, apenas es ir allí, todo, lo teníamos allí, generábamos, su propio alimento, en Colombia, los que más viviendas construyen, son los pueblos negros, así sean viviendas sin terminar, pero siempre nosotros, tenemos su casa, los papás de nosotros, es lo primero que hacen, y en el pueblo, lo primero que buscan hacer, es una escuela, porque nos han enseñado, que lo único, que nos dé el pase, para ser libre, es la educación, entonces la educación, para nosotros, es fundamental, los papás de nosotros, a sol, a sol, bajo la lluvia, pero lo primero, que nos infunden, es educarse, hay que formarse, y en los pueblos nuestros, la escuela, es lo primero que se hace, y si no hay escuela, en las casas, pero avanzamos, en esa dirección, entonces, hoy, nosotros, con todo el tema, de la violencia, hemos resistido, y vamos construyendo, al mismo tiempo, oportunidades, independiente, de que el Estado, nos dé o no nos dé, tenemos su propia dinámica, su propio proyecto de vida, que es lo que ha hecho fuerte, a los pueblos indígenas, y a todos, tenemos claro, que nuestra lucha, es contra la estructura, el sistema, pero vamos construyendo, día a día, para ir generando, autonomía, desde dentro, entonces, la discriminación, es un problema, que persiste, todavía, el racismo, persiste, yo pudiera contarles, una serie, de casos aquí, donde se manifiesta, el racismo, la discriminación, pero no me interesa, porque nosotros, hemos entendido también, que no es nada personal, que eso es producto, del sistema homogéneo, que discrimina, a las mujeres, que discrimina, el género, que discrimina, a los campesinos, que discrimina, a la gente, que es distinta, no solamente, por la raza, sino por pensar distinto, también, porque hay mucha gente, inconforme, y en esa dinámica, nos articulamos nosotros, en la dinámica, de los estudiantes, que son críticos, que son los que generan, la juventud, el cambio, la dinámica, de los campesinos, la dinámica, de los indígenas, la dinámica, de las mujeres, en esa dinámica, hemos estado construyendo, nosotros, procesos, luchamos, más de tres años, los indígenas, y los negros, constituimos, siempre nos aliamos, una comisión, interétnica, para ir a la Habana, a decirle, a las FARC, y al gobierno, que no admitíamos, que lo que ya nosotros, habíamos logrado, lo tocaran, y lo metieran, en los acuerdos, después de tres años, logramos, y allá, fue una comisión, indígena, de diez, una comisión, de afro, de diez, y se sentaron, con ellos, en esa dinámica, entendiendo, que hay una realidad, que hay que seguir cambiando, pero nosotros, vamos haciendo parte, de ese proceso, de ese cambio, mi llegada, al Ministerio de Cultura, tiene que ver, con esos mensajes, que inteligentemente, y con grandeza, nosotros mandamos, para que el Estado, entienda, que nosotros, estamos allí, y hacemos parte, del perfil definitivo, de ese país, de Colombia, y que si nosotros, no lo van a construir, porque si no nos invitan, nosotros, hacemos, que nos inviten, porque tenemos, claro, que, lo hacemos juntos, que lo hacemos juntos, y, eso es lo, lo que se vive, hoy hay, con toda, la legislación, que hay, el marco jurídico, que es lo más importante, nos da la oportunidad, nosotros, de lograr conquistas, sin que, sin que digan, es que no se puede, es que no hay posibilidad, entonces, el proceso de Colombia, es un proceso vivo, es un proceso, que está avanzando, son 10 años, se está formulando, con el tema de la FARC, inicialmente 10 años, son 22 municipios, que escogió, el gobierno, y esos 22 municipios, están ubicados, en territorios indígenas, y afros, nosotros vamos, a estar allí, pendientes, en Bojayá, fue el primer municipio, que la FARC fue, se reunió, con la gente del pueblo, y la gente los perdonó, porque nosotros, tenemos capacidad, también de perdón, la grandeza, de un pueblo, es poder sobreponerse, a los momentos de dolor, y en Bojayá, la FARC fue, y la gente, Dios los perdonamos, pero no admitimos, más repetición, no admitimos, que cosas, como la que pasaron aquí, se vuelvan a presentar, entonces, yo quiero, invitarlos a ustedes, a que aquí en México, ustedes que están aquí, ayuden a abrir los espacios, muchos profesionales, muchos académicos, hoy estuve en una de las mesas, hacen reflexiones importantes, pero el aporte, más importante, de los académicos hoy, es, construir, construir, nuevos conocimientos, para que las organizaciones, para que los pueblos, puedan formular, sus propuestas, con argumentos, ese es el aporte, que en Colombia, los antropólogos, los sociólogos, las universidades, hoy, están haciendo, para que nosotros, podamos, con mejores argumentos, decirle al Estado, hombre, esto es, lo que nosotros queremos, y esto es lo que nosotros, planteamos, entonces, yo invito, a los académicos, para que más allá, de la colonia, comiencen, a conocer la realidad, que viven pueblos enteros, hoy, para ver, cómo les ayuda, a que se visibilice, su realidad, y a que los Estados, la tengan en cuenta, muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.